Hasta que cayó nieve, ¿no? Andale, jajaja. Como el agua caliente, acá viene. No hay pichas. Está bien resbaloso para caminar, ¿eh? Ponte la lumbre. Creo que va a caer más, mira. Creo que no quiere prender el carro. No hay pichas. No hay pichas. Simón ahorita nos vamos a poner la lumbra aquí ¿No quiere prender esa cosa o qué? Es que está frizado el carro No quiere prender hoy Está cayendo manía, a ver